El IBEX 35 ha superado de un plumazo dos resistencias importantes los 10.170 y hoy los 10.358 puntos y no lo ha hecho de la mano de BVA como esperábamos que no ha sido capaz de rebasar ese nivel que tienen los 9,33 euros. Se lo veníamos contando en las últimas semanas, era importante que BVA superara estos niveles pero al final la entidad vasca se ha desmarcado, descorrelacionado totalmente del IBEX que ha subido de la mano de Santander y de Telefónica. En el caso de Santander hoy ha superado máximos anuales en 6,85 euros y no tiene resistencia ahora hasta niveles de 7,41 euros. Durante toda la semana pasada en el acumulado de la semana Santander subió un 4,86% y el viernes un 1,94% en el día en el que como saben celebró Junta General de Accionistas. Y volviendo a la pura actualidad de la jornada de hoy lunes tenemos que recordarles que el IPC adelantado de la zona euro ha quedado en el 0,5% frente a la estimación del 0,6% y también por debajo del IPC anterior. Esto aumenta las posibilidades de que Mario Draghi anuncie algo en la reunión del Banco Central Europeo del jueves. Del momento los expertos de Citi no esperan un recorte en los tipos de interés.